Hola, soy Oscar Mancilla, director de educación de HOMA Tokio. En este caso vamos a ver la línea de tratamientos Edge Brush. Una línea que tiene dos pasos, con dos modalidades y hasta tres formas de aplicación. Hoy veremos el primer nivel. En ello vamos a visualizar tanto lo que es el primer paso, que es el lavado, la aplicación y finalmente la finalización. Espero que les guste este vídeo. Paso número 1. Lavado. Paso número 2. Podemos trabajarlo de tres formas. Seco, 50-50 o mojado, según el nivel de deshidratación. Ahora vamos a trabajar con el proceso seco. Hemos finalizado el trabajo de Edge Brush. Ahora lo importante también es la mantención en casa. Para ello tendremos Edge Brush Intensive Care. Serán rigurosamente una proporción para que el producto tenga una muy buena duración.